¡A los hermanos, al avance! ¡Este es el trinco! ¡Este es el paso del caballito! ¡Levanta los hombros y tengo brinquito! ¡Este es el paso del caballito! ¡Levanta los hombros y tengo brinquito! ¡Vamos a ver quién sabe bailar! ¡Dónde lo rimos, qué sabe bailar! ¡Vamos a ver quién sabe bailar! ¡Dónde lo rimos, qué sabe bailar! ¡Ata! ¡Hey! 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 ¡A los americanos! Estamos haciendo coches también ¿Cómo dice? ¡Y vaya vencido! ¡Ese es el camino, venga! ¡Ese es el camino! ¡Fujer! 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 ¡A ver! ¡Se alcanza el sombrero a quedar allá! ¡Hazle las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡A ver a dónde está el sombrero! ¡Fujer! seguimos el caballito levanta los hombros y pego y quito el caballito levanta los hombros y pego y quito a mi cabero que caiga el león ritmo que salta el león ritmo que salta el león ritmo que salta al centro al centro arriba las manos señores arriba 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 a ver si llega a mi caballito a ver guachi este es el paso del caballito levanta los hombros y pego y quito este es el paso del caballito levanta los hombros y pego y quito vamos a ver quien sabe bailar el león ritmo que salta vamos a ver quien sabe bailar el león ritmo que salta vamos a ver y a Alex échale a Alex puro New Jersey vamos a ver para bailes de los unidos levanta los hombros y compañeros amigos dentro de los rodillos al pie vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es aplauso para nuestro amigo! ¡El americano, miren! ¡100% coche se hizo esa noche! ¡Y anda tomando en estas chingaderas ahí a arreglar todo el pedo! ¡Qué buena onda! ¡Que no se raja, compa! ¡Sabe ganarse los dólares aquí en Estados Unidos también! ¡Muy bien! ¡Seguimos avanzando, señores, con los temitas! ¡Para cada uno de ustedes! ¡A ver, honestamente, ese grito! ¡¿Quién vino a ver, hermanillos?! ¡Gracias, señores! ¡Cuenta su voto también! ¡Vámonos! ¡Y a todos los borrachos! ¡Es borrachito! Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vida sin venir? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vida sin venir? Si voy en donde me regalan una copa Yo me iría la gloria más feliz Si voy en donde me regalan una copa Yo me iría la gloria más feliz Yo les digo a todos mis amigos Que cuando muera me lleven a tierra Yo les digo a todos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y me están Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y me están Y así de borracho vamos a seguir Hasta que nos jueguen la gloria Y eso es ¿Dónde están esas negras botellas? Si que mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Si que mis manos yo las quisiera ver Borrachito he pasado mi vida Que a ello conviví sin feliz Claro, hay de otro que viste Se llamó Borrachito Un saludo para Iraís Osorio Claro que sí, saludito para ella Nosotros nos quedamos y avanzamos ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Seguimos, seguimos, seguimos Con los caminos a todos ustedes, señores Gracias, la gente que se está tomando Juntos a nosotros Las fotos que están ahí Las tardes que terminemos Saludos, saludos No se preocupe Si faltan algunos temas Un saludo, mil disfrutas De parte de todas las redes Puede ser lo que podemos Y vamos a cantar De todos ustedes viernes Y por lo tanto Regalen a otro grito mexicano Claro que sí, compadre Vamos a tocar otra cancioncita Esta canción, no sé que la conocen Se llama El tercer jalón Para todos los borrachos Y borrachos, compadre Y esto dice Sin barco del compasado Y arriba los borrachos Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente hoy a toda leche Cuando me empujo Antes de ser el calor Tomando vino se van las penas Y en las tristezas Viene el amor Yo he de seguir Maseando botellas Para darle gusto a mi corazón En Calacruz Sin ver la muerte Que la lleva para el panteón Pero de rato Me río de ver Cuando mi pongo El tercer jalón Y eso es cierto, compadre Primero uno lo que Pero de paliores Ya no se las pierdan Saludita de la buena, compadre La gente no gusta la penteada Llega un saludita En las cantinas me doy la vida Y en las manquetas un resbalón Hay camostitas de bella Hasta parenza nunca viejo Mientras me voy para el otro lado Así borracho la pasaré Vengo en botellas, no me abandoné Que ya muy poco les dudaré En cara cruda me siento la muerte Que ya me llevan para el partido Pero de rato así me río de verlas Cuando me empujo es de ser calor Seguimos con los temitas que traemos para todos ustedes Por lo tanto vámonos pegaditas pero seguiditas Porque el tiempo nos va traicionando Para todos los que estamos disfrutando Este bonito jaripeo, ranchero, tierra caliente Felicitando a los jinetes y a los toros A los molleraños, a los que participaron Toda la empresa Felicidades, mil felicidades Todos los organizadores Porque fue un gran éxito Puro tierra caliente esta noche señores ¡Échale! ¿Dónde está la gente? ¡Los que son coches! ¡Los que son coches! Hoy me lo he dicho, y que te das como amor, hoy me lo he dicho, es tan inmenso el dolor, aquello he sentido. Hoy me lo he dicho, y que te das como amor, hoy me lo he dicho, y que te das como amor, hoy me lo he dicho, es tan inmenso el dolor, aquello he sentido. Hoy me lo he dicho, y que te das como amor, hoy me lo he dicho, es tan inmenso el dolor, aquello he sentido. Hoy me lo he dicho, y que me ha robado tu corazón chiquita, que me ha robado tu corazón, que me ha robado tu amor. Hoy me lo he dicho, y que me ha robado tu corazón. Hoy me lo he dicho, y que me ha robado tu corazón, que me ha robado tu corazón, que me ha robado tu corazón. Hoy me lo he dicho, y que me ha robado tu corazón, que me ha robado tu corazón, que me ha robado tu corazón. Hoy me lo he dicho, y que me ha robado tu corazón, que me ha robado tu corazón, que me ha robado tu corazón. Hoy me lo he dicho, y que me ha robado tu corazón, que me ha robado tu corazón. Hoy me lo he dicho, y que me ha robado tu corazón, que me ha robado tu corazón. ¡Ajá! ¡Y compadre! ¡Ajá! ¡Échale, primo! ¡Arriba la palomona! ¡Échale, papá! ¡Puro tuéctrico, los anadillos! ¡Ajá! ¡Sócalo, sócalo! Yo voy a seguir cebrando, aunque el gobierno se ofenda, aquí no me estoy llorando, el río no vale la pena. No se cante, no se venda, el más saludo de la siembra. No es fácil este negocio, porque al recorear las leyes, hay que abrir muy bien los ojos, y dormir como las siebres, pero el libro de nosotros, de que se puede, se puede. ¡Ajá! 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 Y más cuando lo vean a la gente representante. ¡Sí, compadre! ¡Es el grito de las viejas cabrunas! ¡Ey, ey, ey! ¡A la bonita! ¡A la bonita! ¡No se suena el reglito mágico de Pampa Max! ¡Puro Guerrero! ¡A la bonita de Michoacán! ¡A la bonita de Modelo! ¡Una cumbia 100%! ¡Piana! ¡Ey, ey! ¡A la bonita de Michoacán! ¡A la señora! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A la bonita! ¡A la bonita de Michoacán! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡De riquito, chiquito! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡De requinto! ¡Bien, ey, 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 ey! ¡Bien! ¡Y así vuelve ¡Ey, ey, ey, ey! Copa Nachana ¡Ya, gana! ¡Get on! ¡Ah 1975! ¡No se llamara Camacama, camacama, camacama yo Yo soy el camallón Camacama, camacama, camacama yo Yo soy el camallón Me merecen el camallón Porque cambio de color para cada cico Yo tengo un color mejor Y me dicen el camallón Porque cambio de color para cada cico Yo tengo un color mejor ¡Sabor, sí! ¡A la gente de Puebla! Para toda la gente de Centroamérica Baile, 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 baile Y puro, y puro Tuenos los armadillos ¡A la gente de Puebla! 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 por ahí primera jornada por ahí un mal contacto la raquita muy bonitos a ver qué solucionamos ahorita como se lo están pasando para la gente que anda piciándose ahorita enhorabuena a ver dónde está es agente de Guerrero no se escucha es agente de Guerrero es agente de Michoacán a ver qué queremos ver la gente que escucha que levanta el son que es el 100% calentano aquí lo traemos nosotros y por ahí andan a la venta también los sombreros así que levanten los sombreros es como un respeto allá en lo que es Michoacán y Guerrero el sombrero calentano señores es que por ahí para todos los que tomen el sombrero mi respeto para todos ustedes señores vamos a continuar con el ambiente por ahí creo que ya ya está vámonos con más ambiente y más música por ahí bueno continuamos con el programa un programa que llegará a ser la historia que llegará a ser nombre al vuelco de los armadillos muchas agrupaciones norteñas y bandas no entrabadas que no les guste mis tiempos mis tiempos pasados suena bonito ya no los volveré a ver ya no los pasados pasados es imposible lo ver como el agua se cuica no vuelve a reverdecer pasaron mis tiempos mis tiernos y abriles pasaron volando como al empujar y se marchitaron todos mis vencibles murieron las flores de mi hermosidad yo recuerdo que en un tiempo todo fue dicha y placer dulzura, paz y contento distrazo como bien aires, paz y son los tiempos si ya no los golpeé a ver claro que esta este tema dice la mera realidad lo que estamos viviendo el tiempo pasa y pasa y nunca, nunca más regresa señores es que disfrute aunque se pueda ¿dónde está mi primavera? ¿dónde está mi primavera? ¿dónde está mi vida en flor? ¿dónde están esas praderas que cantan versos de amor? fueron fantasmas grimeras que cruzan como temblor las penalidades mis crueles pasiones ocho saquicones me hacen padecer roditos mis males volvieran dragones me dan a que tomen las copas de ayer en esta vida pintada como en lo que así no es no es bueno en grise con nada o en vida lo que ayer fue si antes frío y no soy nada nada soy nada sé y no soy nada aquí en esta vida porque mi partida pronto llegará y me has costado mi alma es lo que te va ilusión perdida pronto llegará les encargo a mis amigos todos los que están aquí son un rosario me recen cuando yo llegué a morir que se acuerden de un amigo que lo siguen que lo siguen y algo de lo nuevo que traemos a todos ustedes échale primo chiquitito 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 No me sorprende si esta vez se me llora Yo recuerdo que me iba a dar la guía más y más Estuvimos a saber en dónde estás No les decimos adiós, hasta la próxima Saludos personal para Vallejón Al día y ahí me preguntan mis amigos ¿Y si un día tú vas a regresar? Si yo con una lágrima en mis ojos Les digo simplemente la verdad Yo soy un cobarde y no te supe valorar Por eso tú conmigo ya jamás regresarás El día de hoy no he estado, la amiga te hice sufrir Y a mi Diosito lindo le estoy pidiendo por Amigos que es dinero, sí, dame otra cosa más Yo quiero la sorpresa si esta vez se me llora Recuerdo que me iba a tardar cada día más y más Estoy asesperado por saber dónde estás Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Tenemos muchos señores Desvíense amigos ¡Duelta los armadillos! Saludos, saludos Saludos para Vallejón En Estados Unidos El asistente del huache Jason Adiós los armadillos